Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Vamos a repasar rápidamente qué narices le está pasando al grupo Volkswagen, porque aunque nos están anunciando alguna actualización, como por ejemplo del ID.3, hay noticias muy negativas como la cancelación esta semana del proyecto Artemis. ¿Qué era de Audi dentro del grupo Volkswagen? ¿Y en qué consistía el proyecto Artemis? Y no es el primer proyecto que se cancela, pues ni más ni menos, era una familia de vehículos 100% eléctricos de lujo dentro de Audi. Una familia de coches que esperaba ver la luz aproximadamente sobre 2025 y que el grupo Audi, Volkswagen en este caso, ha anunciado que paraliza y que cancela. Y os quiero contar los motivos que están empujando a Volkswagen a esto, y quiero que veáis y reconozcáis lo que está pasando dentro del grupo Volkswagen. ¿Sabéis que hubo un cambio este verano de CEO? Pusieron a algún CEO que venía de Porsche, quitando a Herbert 10, para intentar, entre otras cosas, parar o retener la evolución de los vehículos eléctricos dentro del grupo Volkswagen. Así ha sido que modelos como Trinity de Volkswagen se paran o se retrasan sin EDIE, sin saber cuándo van a ver la luz del día, y otros proyectos de vehículos eléctricos de lujo dentro del grupo Volkswagen, en este caso Audi y su proyecto Artemis, que esperaba tener tres modelos, desde un superdeportivo, una berlina y un SUV, pues también fallecen o desaparecen. Y esto es un síntoma muy claro de que los tiempos de Volkswagen en los vehículos eléctricos no están pasando por un buen momento. Y es que el que ganara aquella guerra interna de familias dentro del grupo Volkswagen, alguien que venía de Porsche y que apuesta solo por los combustibles sintéticos y no directamente por los vehículos eléctricos, demuestra claramente que el grupo Volkswagen iba a tener problemas. En este aspecto, en los últimos días, mucha gente se ha alegrado, sin ver más allá de la noticia o titular rápido, que Volkswagen ha empezado a filtrar algunos rediseños del Volkswagen ID.3, el compacto Hasback, que lleva ya dos años en el mercado y que no ha tenido malas ventas, pero tampoco es una locura, ya que su precio de entrada es excesivamente alto. Bueno, en ese camino, sabéis que Volkswagen tuvo muchos problemas, un retraso de casi un año en lanzamiento de la familia ID, en concreto el ID.3, por problemas con el software. Y a eso se vuelven a agarrar el nuevo CEO del grupo Volkswagen para decir, ni más ni menos, que necesitan pararse y reestructurar todo el software que ya le supuso un año de retraso y que es cierto que muchísimos usuarios de ID.3 y ID.4 reportan con muchísimos problemas, muchos bugs, muchas cosas heredadas de los vehículos de combustión y que no funcionan bien. No lo digo yo, lo dicen los dueños de los clientes, son falta metes en los dueños de sus coches, son falta metes en los foros internacionales de Volkswagen para ver lo que está sucediendo. Y es que esto es la palanca que está utilizando Volkswagen en este caso para parar sus inversiones en nuevos proyectos 100% eléctricos y decir que van a reestructurar el software y que esperan a una fecha que os sonará mucho, 2030, para empezar a volver a sacar nuevas familias de vehículos 100% eléctricos como Artemis o como Trinity de Volkswagen para competir contra los fabricantes actuales, ellos siempre ponen de referencia a Tesla. Pero claro, estamos a finales de 2022, me hablas de 2030, fecha que me suena mucho de los fabricantes japoneses que dicen 2030 como fecha para llegada de los vehículos eléctricos de forma masiva, lo cual es paradigmático cuando los fabricantes chinos, por ejemplo, ya están listos para tener esas berlinas de lujo honquinos. Así que, como siempre, gracias por suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.